Y en mi vida lo más dulce de ti a ti No soy niño que te sigo, no me gustes de los días No me gustes de los días, no me gustes de los días Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Me conoce desde el rayo de amor Como crees Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tú no me gustes de los días No me gustes de los días, no me gustes de los días No me gustes de los días, no me gustes de los días Yo no soy niño que te sigo, no me gustes de los días No me gustes de los días, no me gustes de los días Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes Soy cara de niño, con alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tú no me gustes de los días No me guste, pero tú no me gustes de los días Con alma de hombre, pero tú no me respondes Con alma de hombre Si hay niños y el amor que te da, si no quisiera amar Que no me casara con tu dedo Con alma de hombre Con alma de hombre Con alma de hombre Si hay niños y el amor que te da, si no quisiera amar Que no me respondes Con alma de hombre Con alma de hombre Con alma de hombre